En Chichigalpa hay indignación por la sangrienta represión que desató la Policía Nacional el sábado en la noche contra un grupo de ex trabajadores de la caña de azúcar del ingenio San Antonio que reclamaban una indemnización para enfrentar una enfermedad que padecen conocida como insuficiencia renal crónica que se ha convertido en una verdadera epidemia de salud pública que afecta no solo a estos ex cañeros sino además a miles de ex trabajadores durante estos incidentes murió de un balazo disparado por la policía el ex trabajador de la caña Juan de Dios Cortés de 48 años y resultó herido un joven de 14 años que podría perder un ojo la policía primero desalojó a los ex trabajadores que organizaron un plantón para presionar en la entrada del ingenio pero luego arremitió con violencia utilizando armas de fuego hasta desatar esta tragedia una tragedia que se impone a personas que ya padecen esta grave enfermedad ayer se conoció un comunicado de la policía indicando que los agentes que participaron en esta violenta represión han sido suspendidos de sus cargos y están detenidos mientras se realiza una investigación sin embargo al día de hoy no se ha producido ningún resultado sobre estas pesquisas nuestro colega de confidencial carlos salinas maldonado estuvo ayer en chichigalpa durante el velorio de la víctima y entrevistó a testigos presenciales de los hechos veamos lo que dice marta mercado la compañera del ex trabajador muerto juan de dios cortés y el testimonio de josé daniel espinoza otro ex trabajador del ingenio san antonio que vio caer a sus pies a juan de dios cortés miramos estaba eso lleno de antimotines cuando eran las 3 de la tarde y la policía adelante y los antimotines atrás llegaron tres camionetas llenas de antimotines y ese es una gran grosería porque no sólo el mío cayó sino que varios niños y cayó un niño de 14 años cayó una señora cayó el otro muchacho que lo voló la mano y el de la antimotines le cortó la mano al muchacho al mío ve donde le tiró el balazo y dijo que dijo que eran los antimotines y fue el policía el policía lo tiró este eso como a las tres a las cuatro de la tarde más o menos este cayeron la policía de frente dos patrullas y luego venían saliendo del ingenio san antonio un microbus con una una patrulla atrás fue cuando ellos comenzaron a abrir el portón y atacaron a los compañeros que estaban allí nosotros yo por lo menos estaba encargado del tranque de aquí al lado del chorizo que le decimos nosotros nos atacaron también hay otro grupo de antimotines que incluso allí cayeron pocos de señoras y niños con la bomba lagrimógena ya resulta que tuvimos nosotros siempre en ese vaivén con los antimotines tirándoles piedras nosotros y ellos tirando los bombas lagrimógenas ya a las 10 de la noche comenzaron venir una patrulla que no eran los antimotines sino que patrulla de policía que estaban aquí en chichigalpa eran tres y el chofer cuando ellos se apegan comenzaron a agarrar su pistola reglamento y comenzaron a disparar antes que se produjera esta tragedia los ex trabajadores cañeros solicitaron al secretario político del fsln en china andega luis mariano morales y al alcalde de chichigalpa víctor sevilla que fungieran como intermediarios con el ingenio san antonio para negociar una indemnización sin embargo una fuente del ingenio san antonio negó que existiera una indemnización con estos ex trabajadores y con otros porque según el ingenio ninguno de los estudios científicos que se han realizado ha demostrado hasta hoy que exista una relación directa entre el trabajo de la caña de azúcar y la enfermedad insuficiencia renal crónica esta misma fuente negó que el alcalde de chichigalpa y el secretario político del fsln hayan actuado como intermediarios del ingenio pues insiste en que no existe una negociación aunque reconocen los representantes del ingenio san antonio que la insuficiencia renal crónica es una grave enfermedad que afecta no sólo a los ex cañeros sino a otros trabajadores y es un problema de salud pública que merece y urge de una atención sin embargo los ex trabajadores culpan tanto a la empresa como a los funcionarios públicos por su tragedia y su abandono y ayer cuando el secretario político del fsln llegó a la vela que se llevaba a cabo en la colonia jiménez de chichigalpa fue recibido con manifestaciones de repudio por parte de los ex trabajadores veamos lo que ocurrió en ese momento hay una población que aquí está con usted escucha indignada por lo que sucedió ayer ya estamos cansados ya estamos cansados de estar con los ejércitos ya estamos cansados de esta violencia así es como llegó a la mujer la gracia no tiene nada que decir mientras tanto el gobierno mantiene un silencio total sobre lo que ocurrió en chichigalpa este mediodía la primera dama rosario murillo durante su tradicional monólogo a locución no dijo una sola palabra ni siquiera de solidaridad con los familiares del ex trabajador de la caña que resultó muerto por la policía el minsa no ha dicho absolutamente nada sobre esta epidemia de salud y en chichigalpa la vicealcaldesa nora chávez dijo que están investigando qué fue lo que ocurrió ahorita nosotros vamos a una reunión verdad y no puedo dar ninguna entrevista vos sabes que esta situación es delicada y tenemos que verlo bien qué es lo que están haciendo así como autoridades porque hay un muerto nosotros acabamos de venir de la casa del fallecido sí vamos a reunión ahorita con quiénes se va a reunir vamos a reunirnos un grupo ahorita y el alcalde está con usted anda en unas gestiones ahorita pero no está él aquí en un momento de crisis como este viene en camino dónde está el alcalde anda haciendo unas gestiones eso es parte de la tragedia que se vivió ayer en chichigalpa un caso sumamente grave no sólo por la represión policial por cierto no se conocen los resultados de ninguna investigación pero además porque estamos frente a una grave epidemia de salud pública que no se puede seguir ocultando y que reclama una acción urgente de parte del estado y de la empresa privada y